Una semana completa jugando al tenis en sesiones a primera hora de la mañana y a última de la tarde para evitar las horas de más calor. Clases de inglés en el parque, piscina, pernocta en el centro cívico el último día y muchas más cosas han sido todo lo que han hecho los niños de este campus de tenis durante los días que ha durado el mismo, cuya valoración ha sido muy buena para los organizadores que se mostraban contentos al final de este. Además el campus ha coincidido con la fase final de Wimbledon y Rafa Nadal se ha convertido en todo un aliciente para los pequeños durante esta semana. Deseando coger la raqueta por la mañana, deseando coger la raqueta por la noche, incluso la noche que pasábamos aquí con ellos, pues bueno ya por la noche con las luces querían seguir con la raqueta, con lo cual bueno, una motivación extra y que nos ayuda también a fomentar un poco gracias a estas figuras del tenis, pues a fomentar la práctica de este deporte, que bueno, de momento es una minoría pero que poco a poco pues va en aumento. En la clausura del English Tennis Camp, los 52 niños participantes recibieron su diploma y un regalo para despedirse de los que han sido sus monitores. Junto a los responsables del campus, el alcalde aseguraba que estas iniciativas son formas de fomentar la práctica de deportes alternativos a los mayoritarios. De una forma tan interesante sigue potenciando el deporte, concretamente el deporte del tenis, como también una alternativa a otros deportes mayoritarios, que bueno, que practica la gente de Alcázar de San Juan, pues que de una forma pues eso tan innovadora, tan novedosa, con tanto de generalidad, han desarrollado durante estos días como alternativa a esos deportes mayoritarios. Los directores del campus se mostraban al final de este acto su disposición a seguir trabajando en el campus para repetir el año que viene, mejorándolo más aún. ¡Gracias!